Música Tengan todos muy buenos días, este es el video análisis técnico premercado para el 26 de octubre de 2016 Esta es nuestra tabla de tendencias premercado para el 26 de octubre de 2016 Estos son algunos niveles técnicos importantes, tanto soportes como resistencias para el 26 de octubre de 2016 Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice Colcap Soporte técnico ubicado en 1.356 puntos, lo que era este nivel de resistencia le convertiría en una zona de soporte En caso de ruptura de 1.356, la siguiente zona de soporte estará ubicada en niveles cercanos a los 1.340 puntos aproximadamente Su primera resistencia técnica estará ubicada en niveles de 1.380, esta congestión que vemos en esta zona Conserva un desplazamiento lateral, el índice Colcap en este marco de tiempo diario Estocástico ubicándose en niveles de sobrecompra La acción de Bancolombia Ordinaria, soporte técnico ubicado en 26.000 pesos Lo que era esta zona de resistencia le convertiría en un nivel de soporte Su primera resistencia técnica estará ubicada en niveles cercanos a los 26.900 Conserva su tendencia alcista, la acción de Bancolombia Ordinaria en este marco de tiempo diario Estocástico ubicándose en niveles de sobrecompra La acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 61.000 pesos En caso de ruptura de 61.000 pesos, la siguiente zona de soporte estará ubicada en 60.000 pesos aproximadamente Muy cercana a su promedio móvil de 200 días Su primera resistencia técnica estará ubicada en 62.000 pesos Lo que era este nivel de soporte le convertiría en una zona de resistencia Mantiene su tendencia bajista, ya incluso demarcada por el cruce negativo de 20.40 días Por su parte, la acción de la BBC, soporte técnico ubicado en 18 pesos Esta congestión que vemos en esta zona En caso de ruptura de 18 pesos, la siguiente zona de soporte está ubicada en 17.20 Su primera resistencia técnica estará ubicada en 18.50 La acción de la BBC conserva un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario Esto cástico en niveles de sobrecompra Continuamos con la acción de Celsia, resistencia técnica ubicada en 4.180 Y una zona de soporte establecida en niveles de 4.000 pesos Mantiene un desplazamiento lateral la acción de Celsia en este marco de tiempo diario Por su parte, la acción de Cementos Argos, una resistencia cercana a los 12.000 pesos Esta congestión que ya la ha respetado en más de tres ocasiones Y una zona de soporte establecida en niveles de 11.500 pesos aproximadamente Recuerden que la zona estaría establecida entre 11.500 y 11.300 aproximadamente Mantiene un desplazamiento lateral entre ambos niveles técnicos La acción de Cementos Argos Ordinaria Esto cástico ubicándose en niveles de sobrecompra Continuamos con la acción de CLH, resistencia técnica ubicada en 12.000 pesos Cercano incluso ya a su promedio móvil de 200 días, que es el de color azul Su primer nivel de soporte estará ubicado en 11.700 En caso de ruptura de 11.700, la siguiente zona de soporte estará ubicada en 11.400 pesos aproximadamente Mantiene una tendencia alcista en el marco de tiempo diario la acción de CLH Esto cástico ubicándose en niveles de sobrecompra La acción de Canacol, que vuelve a introducirse en una formación lateral Que estaba sobrellevando en las últimas semanas de negociación Su primer nivel de soporte estará ubicado en 9.000 pesos Una zona que estaría establecida entre este nivel y 8.800 pesos aproximadamente Y una resistencia de marcada ni cercanos a los 10.000 pesos Recupera su desplazamiento lateral La acción de Canacol en este marco de tiempo diario Esto cástico tratando de buscar niveles de sobreventa La acción de Conconcreto Soporte Técnico ubicado en 1.065 pesos Esta congestión que vemos en esta zona, que ya la respetaba en dos ocasiones Y una resistencia establecida en niveles cercanos a los 1.100 pesos aproximadamente Mantiene un desplazamiento lateral La acción de Conconcreto en este marco de tiempo diario Estaría cerrando el nivel de lateral en la parte inferior Porque la parte superior está ubicada en 1.125 pesos aproximadamente Ya comienza a estrechar esa zona entre 1.065 y 1.100 pesos aproximadamente Esto cástico en niveles de sobreventa Continuamos con la acción de Corficol Soporte ubicado en 37.300 El día de hoy supera por 20 pesos esa zona Se puede decir que por ahora no ha superado ese nivel Su primera resistencia técnica está ubicada en 38.000 pesos En caso de ruptura de 38.000 pesos La siguiente resistencia está cercana a los 39.000 pesos La acción de Corficolombiana mantiene un desplazamiento lateral En este marco de tiempo diario Importante que en próximas jornadas no supere la baja Ni cercanos a los 37.200 pesos aproximadamente Porque estaría empezando a ejecutar mínimos por debajo de toda esta zona Y el cruce negativo de 20 y 40 días tomaría relevancia en la acción de Corficol Por ahora mantiene su desplazamiento lateral en este marco de tiempo La acción de Corficol sigue elaborando velas tipo Doji Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de 1.800 Mantiene un desplazamiento lateral La acción de Empresa Energía de Bogotá en este marco de tiempo diario Estocástico muy cercano a niveles de sobrecompra Continuamos con ETB Resistencia ubicada en 615 pesos aproximadamente Y una zona de soporte demarcada en niveles de 580 Mantiene un desplazamiento lateral La acción de ETB en este marco de tiempo diario Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa La acción del Grupo Éxito Soporte Técnico ubicado en 14.400 Esta congestión que vemos en esta zona Y una resistencia ubicada en niveles de 15.200 En su marco de tiempo diario mantiene una estructura lateral La acción de Grupo Éxito en este marco de tiempo Estocástico ubicándose en niveles de sobrecompra La acción de Grupo Argos Ordinaria Soporte Técnico ubicado en 18.500 Demarcado por el promedio móvil de 200 días y esta zona En caso de ruptura de 18.500 La siguiente zona de soporte estará ubicada en niveles cercanos a los 18.200 pesos aproximadamente Su primera resistencia técnica estará ubicada en 19.000 pesos Mantiene su tendencia bajista Marcado por el cruce negativo de 20.40 días La acción del Grupo Sur Ordinaria Su primera zona de soporte estará ubicada en el promedio móvil de 200 días Cercano a los 37.900 pesos aproximadamente En caso de ruptura de dicho nivel técnico La siguiente zona de soporte estará ubicada en 37.000 pesos Su primera resistencia técnica estará cercana a los 40.000 pesos Mantiene en los últimos meses una tendencia lateral La acción de Grupo Sur Ordinaria en este marco de tiempo diario Continuamos con la acción de ISA Resistencia técnica ubicada en 10.100 pesos aproximadamente Esta congestión que vemos en esta zona En caso de ruptura de 10.100 pesos La siguiente resistencia estará cercana a los 10.200 pesos aproximadamente Su primera zona de soporte estará ubicada en 9.500 pesos Conserva su tendencia alcista La acción de ISA en este marco de tiempo diario La acción de Minero Soporte técnico ubicado en 2.000 pesos Lo que era este nivel de resistencia De convertir en una zona de soporte Su primera resistencia técnica Estará demarcada en 2.200 Incluso muy cercana a su promedio móvil De 200 días Mantiene su tendencia bajista Demarcada por el cruce negativo de 20.40 días Estocástico ubicándose en niveles de sobreventa Continuamos con la acción de Nutresa Soporte técnico ubicado en 24.840 Esta congestión que vemos en esta zona Ya está muy cercano el precio De su promedio móvil de 200 días Incremento importante en el volumen de negociación Su primera resistencia técnica En este marco de tiempo diario Estará ubicada en 25.500 Una resistencia que establece el mercado En las últimas jornadas de negociación Y su principal resistencia Estará demarcada en niveles de 26.300 Mantiene una tendencia lateral La acción de Nutresa En este marco de tiempo diario La acción de Preferencia Laval Soporte técnico ubicado en 1.200 pesos Esta congestión que vemos en esta zona Lo que era este nivel de resistencia Le ha convertido en una zona de soporte Y una resistencia cercana a niveles de 1.260 Entre ambos niveles técnicos Mantiene un desplazamiento lateral La acción de Preferencia Laval Estocástico en niveles de sobrecompra La acción de Preferencia Laval Soporte técnico ubicado en 2.300 Un soporte importante para esta acción Y una resistencia cercana a niveles de 2.400 Mantiene un desplazamiento lateral La acción de Preferencia Laval En este marco de tiempo diario Estocástico en niveles de sobreventa Para que el cruce negativo de 20 y 40 días Tome relevancia Debería superar la baja a niveles cercanos a los 2.300 La acción de Preferencia Laval Preferencial Bancolombia Resistencia técnica ubicada en 28.800 Lo que era esta zona de soporte Se le ha convertido en un nivel de resistencia Su primera zona de soporte Sería ubicada en 28.000 pesos Esta congestión que vemos en este nivel En caso de ruptura de 28.000 pesos La siguiente zona de soporte Estaría cercana a los 27.800 pesos Mantiene una tendencia alcista La acción de Preferencia Laval En este marco de tiempo diario Estocástico en niveles de sobrecompra La acción de Preferencia Laval Encementos Argos Sin muchos cambios En su panorama técnico Una resistencia cercana A niveles de 11.300 Y una zona de soporte Homologada en niveles de 10.500 pesos Aproximadamente Ya muy cercana A su promedio móvil de 200 días Mantiene un desplazamiento lateral La acción de Preferencia Encementos Argos En este marco de tiempo diario Estocástico en niveles de sobrecompra La acción de Preferencia Laval La vivienda Resistencia técnica ubicada en 30.200 Y su primera zona de soporte Estaría ubicada en niveles de 29.500 Lo que era este nivel de resistencia Se le convierte en una zona de soporte Mantiene su tendencia alcista En este marco de tiempo diario La acción de Preferencia Laval La vivienda La acción de Preferencia Al grupo Argos Soporte técnico ubicada en 17.500 Esta congestión que vemos en esta zona Y muy cercana a su promedio móvil De 200 días En caso de ruptura La baja de 17.500 La siguiente zona de soporte Estaría ubicada en 17.000 pesos Su primera resistencia técnica Estaría ubicada en 18.200 Conserva una estructura bajista Demarcada por el cruce negativo De 20.40 días Concluimos este recorrido técnico diario Con la acción de Preferencia Al grupo Sura Resistencia ubicada en 39.300 Esta congestión que vemos en esta zona Ya la ha respetado en más de tres ocasiones Y una zona de soporte Establecida en niveles de 36.000 pesos Mantiene un desplazamiento lateral La acción de Preferencia Al grupo Sura En este marco de tiempo diario Importante que en próximas jornadas No supera la baja Su promedio móvil de 200 días Que estaría cercano A niveles de 37.200 pesos Aproximadamente Esto es todo para el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!